Xbox 360 recibe el primer gran simulador de conducción que su catálogo ha podido llegar a conocer. Race Pro es lo nuevo de SlimBeam y Juegos.tv se adentra en el complejo mundo de la simulación para sacarte de dudas. SimBeam es una compañía conocida ante todo en el mundo del PC por ser los principales creadores de sagas de conducción donde la simulación pura y dura era su razón de ser. Es la primera vez que se animan a realizar un título para consolas y en este caso es un juego exclusivo para Xbox 360. Race Pro nos promete varios modos de juego donde la premisa básica es siempre la misma, diseñar el coche más perfecto según las circunstancias. Tenemos cuatro modos de juego, desde carrera única donde disfrutaremos de una carrera hecha en un circuito que escojamos según nuestras preferencias y también está disponible el modo carrera, el gran eje central de juego. En él tomaremos el papel de un corredor novato que, a base de aceptar contratos, debe cumplir una serie de objetivos o cláusulas que le permitirán superar las pruebas de fuego y avanzar así hasta el siguiente contrato. A este modo de juego se le puede pedir algo más de variedad ya que al final de lo que se trata es de cumplir una serie de contratos hasta llegar al final. En modalidades multijugador, online y offline, Race Pro muestra una de cal y otra de arena. El modo online permite carreras con hasta 12 jugadores pudiendo usar bots si se da el caso de que no es posible contar con jugadores humanos. Y en lo que se refiere a los modos offline, Race Pro ofrece el insuficiente Hot Seed, en donde dos jugadores se van a turnar controlando sus respectivos coches, mientras que en los momentos donde alguno de los jugadores pierda el control de su vehículo, será la propia IA de la máquina la que controle el coche en vez del jugador. Una medida curiosa, pero que no logra disimular la carencia de un modo a pantalla partida. Donde destaca de manera increíble este Race Pro es en las posibilidades de edición de nuestro vehículo, ya sea por su control, pudiendo controlar la intensidad de los sticks a la hora de mover el coche, o el propio reglaje de los vehículos, donde podremos modificar los tipos de freno, o incluso la aerodinámica de la máquina con la que vayamos a correr. Es quizás el apartado técnico lo único realmente decepcionante de este juego, a pesar de tener grandes antecedentes en la máquina de Microsoft. Coches bien modelados y escenarios parcos en detalles, y con algunos elementos como árboles y público, que denotan muy poco trabajo en objetos secundarios que también forma parte del conjunto del título. En definitiva, Race Pro es un gran simulador para Xbox 360, superando, al menos en esta faceta, al gran Forza Motorsport. Algo más de variedad en el modo carrera y un apartado técnico más pulido le separan de la gloria. www.juegos.tv conduce para ganar a cualquier precio. ¡Alcánzanos si puedes! Race Pro se encuentra ya disponible en nuestra tienda online. Race Pro. Nada se acerca. ¡Ricavante! Gracias por ver el video.